Ahora sí, mis amores, vamos a seguir con nuestra siguiente actividad y va a ser con el libro, ¿sale? ¿vale? Entonces, vamos a ir por nuestro libro de matemáticas, que es el de numeritos, y lo vamos a ubicar en la página número 11, ¿sale? Entonces, tenemos que ir observando muy bien qué figuras hay aquí y las vamos a ir contando. Por ejemplo, aquí, ¿estas qué serán? Estas son unas fresas, ¿sale? ¿Y cuántas hay? Vamos a ir a contarlas. Es una, dos fresas, muy bien. Aquí, ¿cuántas paletas de hielo hay? Una, dos paletas de hielo, eso. Y ahora, aquí, ¿cuántas cucharitas hay? Una, dos, dos cucharitas, muy bien. Y así vamos a ir contando. Entonces, nosotros, la actividad que vamos a ir haciendo aquí es irlas coloreando, bien bonito. Acuérdense, para que nuestra actividad se vea bien bonita, la tenemos que colorear. Y después vamos a contar los objetos. Ya que ya los contamos, vamos a ir remarcando el número 2. ¿Ya vieron? Aquí, en las casillas, vocalizando en voz alta. ¿Sale, mis amores? Entonces, ahora, vamos a ir leyendo. Pónganme mucha atención. Voy a volver a leer la instrucción. Dice, remarca el número 2. El número 2, ¿ya lo vieron? Y colorea los dibujos. Menciona dos cosas que te gusten. Entonces, nosotros, cuando ya terminemos esto, vamos a ir rápidamente por dos cosas que nos gusten mucho. Ya sean frutas, verduras, dulces, nuestros juguetes. Algo que nos guste mucho, mucho, mucho. Y se los vamos a contar a mamá. Recuerden que nada más son dos cosas. ¿Sale, mis amores? Entonces, vamos a realizar la actividad. Vamos a ver cómo les va quedando. Y ahora, ya que ya terminamos este, vamos a pasar a la siguiente hoja. ¿Sale? Que es la 112. Y ahora, vamos a revisar. ¿Qué número dijimos que es el que estamos viendo? Es el número 2. ¿Sale? Es 1 y es el número 2. Es el número 2 el que estamos viendo. Y ahora, vamos a ver. Ojo, ponme mucha atención. Voy a leer las instrucciones. Dice, traza el número 2. Como el ejemplo, repite su nombre cada vez que lo traces. Por ejemplo, aquí nos vamos a dar cuenta. ¿Sí se acuerdan de los espacios? Ahora, aquí por ejemplo, hay 2. 2, dejamos un espacio, escribimos el número 2. ¿Sale? Y así le vamos a ir haciendo a todos. Por ejemplo, aquí. No, vamos a seguir acá. ¿Se acuerdan desde dónde va el número 2? Va en 1, va de izquierda a derecha. 1, 2. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Dejamos un espacio, empezamos otra vez. 1, 2. ¿Ya vieron? Dejamos este espacio. Es 1, 2. ¿Ya vieron? Dejamos otra vez el espacio. Seguimos en 1 y bajamos en 2 y dejamos el espacio. Y así le vamos a ir haciendo con todas, todas las casillas, mis amores. Vamos a seguir aquí. Empezamos en 1 y terminamos en 2. Recuerden de dejar un espacio, si no se va a ver todo amontonado. Vamos a dejar el espacio y remarcamos. Empezamos en 1 y terminamos en 2. Si ya no está el 2 punteado, recuerden que lo tenemos que ir haciendo nosotros. Pero vamos a ir dejando el espacio. Dejamos el espacio y escribimos 1, empezamos en 1 y terminamos en 2. Dejamos el espacio, empezamos en 1 y terminamos en 2. Dejamos el espacio, empezamos en 1 y terminamos en 2. Dejamos el espacio, empezamos en 1 y terminamos en 2. ¿Sale mis amores? Entonces así le vamos a ir haciendo aunque ya no esté el número punteado, ¿sale? Entonces vamos a trabajar, quiero ver cómo les va quedando su ejercicio.